Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que están participando de esta mesa, mesa que organiza la Red H dentro de Babélica, este segundo año que se da esta Feria Internacional de Edición Independiente de manera virtual, organizada por la Alianza Internacional de Edición Independiente y a quien agradecemos a todo el equipo por el trabajo que significa armar esto y armar con unas diferencias de horas muy grandes entre los diferentes países que son parte de la Alianza, de países de Latinoamérica, países europeos, países asiáticos, Australia, etc. En esta mesa vamos a abordar el tema de la Edición Independiente como espacio de encuentro de solidaridad y de lucha a América Latina. En Chile, hablo desde Santiago, vivimos días bien esquizofrénicos porque el 11 de septiembre conmemorábamos los 50 años del golpe civil militar y pasábamos por el corazón a todas aquellas y a aquellos que asesinaron en el golpe mismo y durante los años de dictadura. Y la semana siguiente, ayer, anteayer, se celebraban los días de la patria, mismo el día de la Fuerza Armada, el 19, y evidentemente eran situaciones bastante opuestas en los ánimos. Y ayer, en un encuentro donde participaban unos jóvenes, comentaban que habían ido la noche anterior a una fiesta de estas celebraciones y cada uno llevaba su trago y guardaba su trago en la fiesta por su lado y no se compartía. Mismo lo escondían, como era fiesta a la larga, para que otro no lo pille y solamente con el grupo más chico de amigos lo compartían. Me impactó. Me impactó porque uno tenía la costumbre que si uno participaba y uno llevaba algo a una fiesta y uno lo ponía en la mesa al medio. Pero el neoliberalismo y la lógica individualista ha entrado en nuestras cabezas. Es decir, sin duda, culturalmente nos ha marcado y eso ha llevado a estas otras costumbres que son muy marcadas por cada uno por su lado, digamos. Y creo justamente que el trabajo que se hace en Alianza, el trabajo que se hace en Movimiento de la Edición Independiente va en sentido contrario a esa lógica tan individual, cada uno por su lado, o sálvese quien pueda. Y busca potenciar acciones conjuntas, redes, para cambiar un poco las cosas y las lógicas que dominan y para fortalecer ecosistemas del libro como expresión cultural, social y política, como una expresión también liberadora, fundamental en nuestras sociedades. Y bueno, esa es la idea un poco de, a través de diferentes países, diferentes casos, hablar en esta mesa. Tenemos cuatro exponentes, algunos no se han sumado todavía, esperamos que lleguen. Primero va a hablar, y cuando le dé la palabra a lo de presentar, María Paz Morales de Chile. Después normalmente, pero todavía no se ha sumado, hablar Guido Indic, de Argentina. Después Cecilia Moreno, de México. Y finalmente Carlos Vela, de Perú. La idea es que en una primera vuelta, cada uno desde su país, desde su experiencia, desde su espacio de trabajo, pueda dar cuenta un poco de lo que es la temática de esta mesa. Y en una segunda vuelta, bueno, preguntas abiertas a quienes estamos acá participando, como también temas que surjan y que puedan ser de conversación a partir de las mismas exposiciones. Voy a dejar entonces en ese sentido, en primer lugar, a María Paz Morales. Ella es diplomada en diseño editorial, en libro ilustrado y experimental, en magíster en edición y en ilustración editorial. El 2015 formó Dudo Ediciones, una editorial que aborda la creación de publicaciones artesanales con formatos poco convencionales. También es docente de la carrera de diseño de la Universidad de Chile y Universidad Diego Portales. Actualmente es además la presidenta de Editoriales de Chile, Asociación Gremial de Editoriales Independientes y Universitaria, que es la más grande de nuestro país. Bienvenida, María Paz. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias al grupo organizador de Babélica, a Larragache. Estoy contenta de estar acá. Y bueno, les voy a hacer una breve exposición. Espero ser breve, de hecho. Les voy a compartir la pantalla. Y ustedes me van a decir si es que se pasa para adelante la diapo. ¿Se pasó? ¿Sí? Ya, genial. Bueno, el panorama en Chile de la edición independiente y, bueno, de la edición en general, no es fácil de analizar porque, bueno, no tenemos estudios, no tenemos cifra. Y unas pocas cifras que podemos darle un vistazo son las del informe del ICBN, que saca año a año. Y, bueno, según el informe del año pasado, en Chile se están publicando cerca de, un poquito más de, 8.000 títulos. De los cuales, un 15%, que corresponde a 1.258, son títulos de autopublicaciones. Los agentes de editores registrados en el sistema, hasta la fecha, o sea, de, bueno, todos los años que lleva ya el ICBN en nuestro país, son 3.912. Y según este último informe, el año pasado ingresaron 146 nuevos agentes. Estos 146 igual no nos llama tanto la atención, porque es un alto número igual para nuestro país, para la masa flotante, que somos poquititos. Pero nosotros, desde Editoriales de Chile, por ejemplo, hemos visto y hemos analizado que el 63% de nuestras socias, de nuestras editoriales asociadas, tienen menos de 10 años de funcionamiento. Entonces, hay como un aumento muy progresivo dentro de la edición independiente, y bueno, dentro de la edición general. Aún así, yo creo que esta cifra de casi 4.000 actores es mucha. Igual entendiendo también que hay una masa flotante importante de editoriales que no trabajan en el ICBN. Por lo tanto, quedan fuera de este registro. Pero aún así, creo que son muchas, por lo tanto, me parece que los datos no están tan actualizados. Ahora, lo que sí sabemos, aunque no tengamos un registro de cuántas editoriales hay acá en Chile, lo que sí sabemos es que la mayoría, más o menos, está introducida o está asociada a diferentes entidades dentro del mundo del libro. Y las cuatro entidades más importantes acá en Chile son estas cuatro que estamos viendo. Tenemos la Cámara Chilena del Libro, que es la más antigua, que tiene casi 70 años de vida, un poco más de 70 años. Y que, bueno, si bien ahora no hay casi ninguna editorial asociada, porque hay como dos o tres, eso es lo que yo estuve mirando ahora, porque igual tampoco no tienen muy actualizada la información, pero de lo que yo ubico deben quedar como dos o tres. Y, bueno, la mayoría de sus socios son distribuidores y libreros. Después, por otro lado, tenemos la Cooperativa La Furia, que son netamente editores pequeños, independientes, y que tampoco tenemos una cifra correcta de cuántos socios son actualmente. Están como en un proceso de cambio que no sabemos si continúan o no, pero ahí todavía están vigentes. Y, bueno, tenemos ya la más importante, que es la Corporación del Libro y la Lectura, que nació en el 2015, y que si bien son 12 editoriales asociadas, son las editoriales más grandes, son las editoriales transnacionales, y que entre estas 12 tienen más o menos 60 sellos a su haber. Representan ellos más o menos el 50% de lo que se está publicando en Chile. Pero, por otro lado, tenemos editoriales de Chile, que es la agrupación gremial lejos más grande, está conformada ya por 160 editoriales independientes y universitarias activas, porque esa es la otra, que hay muchas editoriales que aparecen, y que, bueno, quizás por eso también tiene que ver esta cifra que tiene el ICBN, estas 4.000 agentes, que aparecen en algún momento, pero que después no continúan. Bueno, nosotros tenemos 160 editoriales independientes activas, y deben ser unas 30 más que están ahí, inactivas, que no sabemos si murieron, si van a seguir trabajando, qué sé yo. María Paz, una pregunta, y siento cortarte, pero la pantalla, ¿cambiaste de imagen en el diapositivo o no? Sí, cambiaste. Tal como aparece, es la misma página que al inicio de la charla. Ah, ya, por eso estaba preguntando si es que había cambiado en un principio. Ahora sí, ahora sí funciona, sí. Ah, ya, claro. Ya, ahí está, con los cuatro gremios. Bueno, y tenemos editoriales de Chile, que, bueno, finalmente es como el gremio más representativo del sector, ¿no? A la edición independiente en Chile, bueno, le debemos varias cosas. Sabemos que, bueno, son editoriales más bien pequeñas, que no se mueven mucho por un sistema económico, sino que más bien por temática, por una construcción de un sello particular. Y, bueno, en Chile también le debemos que son quienes están publicando a los autores y las autoras nacionales. Además, también, dentro de la edición independiente, le estamos debiendo la mayor cantidad de premios y los premios de mayor prestigio actualmente en el mundo, en LIG, y, bueno, y también en otras áreas, pero acá es muy evidente en literatura infantil juvenil. Los últimos años tenemos varios premios de la Feria de Boloña, tenemos el 2019 el premio Andersen en Italia, tenemos varias premiaciones todos los años de la Fundación Cuatro Gatos de Norteamérica, y, por último, yo creo que podríamos como sellar un poco esta, esta como premiación o reconocimiento, más bien mundial. fue este año que Amanuta, que es una editorial social nuestra, salió como la mejor editorial latinoamericana del mundo en literatura infantil juvenil. El trabajo que nosotros estamos haciendo dentro de la asociación, creo que lo podemos resumir en tres grandes ejes. Uno es que tratamos de impulsar políticas públicas en torno al libro y la lectura para democratizar el libro y para acercar el libro y la lectura a todos y todas, hacerlo de esto un derecho. Después, bueno, destacamos la producción nacional siempre en esta lógica de romper esto colonial que hemos estado o sido sometidos toda la vida, desde, bueno, desde imponer temáticas extranjeras, lenguas extranjeras, y tratar de sacar y, bueno, relucir nuestras temáticas locales y, bueno, el trabajo también local y por ello creemos muy importante la defensa de la bibliodiversidad y el fomento también de las diversas expresiones culturales locales. Y por eso, siempre que estamos haciendo actividades tratamos de fomentar lo que se está trabajando en cada territorio con los agentes locales y de esta manera un poco descentralizar lo que pasa que acá, bueno, en Chile es muy evidente como somos un país muy largo se trabaja todo desde la metrópoli desde Santiago. Entonces tratamos igual ahí de fomentar otras instancias. Ahora también de estas cuatro gremios que vimos, estos cuatro grandes gremios también hay otras agrupaciones que son mucho más pequeñas que son específicas de un sector del libro les voy a mostrar estas tres que creo que son más o menos importantes que Click Editoras que es una agrupación reciente son ocho me parece ocho entre, bueno, menos de diez editoriales de mujeres lideradas por mujeres todas son socias de editoriales de Chile y que, bueno, están velando por la literatura infantil juvenil. Después tenemos a la Cooperativa Narrativa Gráfica Chilena que está trabajando netamente en narrativa gráfica que son también menos de diez socios son seis y por último tenemos a la Unión de Editoras Experimentales que trabaja con publicaciones experimentales y que también son menos de diez son seis editoras. En relación a la circulación de cómo se mueven los libros en nuestro mercado bueno, no solo en el mercado sino que en el territorio tenemos tres grandes ejes las librerías las bibliotecas y las ferias dentro de las librerías tenemos harta variedad tenemos librerías muy de nicho especializadas y también tenemos librerías muy grandes de cadenas de mall etc. Y algo bueno que ha sucedido que en pandemia en el 2020 se creó LINC que es un gremio de librerías independiente en donde actualmente hay más o menos sesenta socios son sesenta sesenta y tres por ahí y esto ha sido súper bueno porque nos logra nos logra conectar el mundo de la edición con el mundo de la librería y por ahí también ya hay una cabeza con quien podemos empezar a hablar y no solo entre nosotros sino que también entre otras entidades que vamos a ir viendo que acá en Chile es muy importante todo el tema estatal con respecto a las bibliotecas existe el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas que cuenta con cerca de cuatrocientos bibliotecas aunque sumando las bibliotecas regionales y considerando otros puntos de préstamo y bueno y de bibliotecas con programas de inclusión y otros tipos de programas sociales suben más de seiscientas cincuenta y en el último informe que hicieron comentaron que tienen más de un millón y medio de préstamos al año así que no es menor de ese millón y medio un millón más o menos en libros físicos y quinientos en libros digitales después también tenemos una gran biblioteca nacional donde se alberga el patrimonio bibliográfico tenemos más de ocho mil bibliotecas escolares bajo este sistema de bibliotecas CRA que dependen del Ministerio de Educación y que para nosotros en la industria es muy importante porque bueno son el mayor comprador de libros en Chile y ahí bueno la edición independiente y estas editoriales más pequeñas tienen que estar ahí haciendo un enorme sacrificio y un trabajo pero de hormiga muy lento pero que es necesario para que los encargados conozcan nuestras publicaciones porque generalmente somos muy poquitos quienes trabajamos en en estas editoriales ¿no? y bueno tenemos dos bibliotecas también digitales la biblioteca pública digital y la biblioteca digital escolar con respecto a las ferias creo que este es un punto de circulación muy importante creo que es el más importante para la edición independiente y bueno muchas editoriales no llegan a las librerías por eso se hace tan fundamental la circulación de libros en estos espacios donde la venta y la promoción es directa y bueno y acá tenemos también distintos tipos de ferias organizadas por distintas personas la mayoría son levantadas desde los gremios pero también hay algunas que están levantadas por universidades por municipalidades y una que otra por ahí levantada por personas naturales que generalmente son editores o editoras Editoriales de Chile actualmente está ayudando a otras entidades para que impulsan distintos tipos de ferias y así nosotros dejar de convertirnos en estos productores de ferias que es un poco lo que nos pasó el año pasado que hicimos varios proyectos en donde levantamos más de 10 ferias en un año que fue un trabajo enorme y bueno todo esto arrastrado desde la pandemia y desde esta necesidad también de vender nuestros socios y bueno en general la industria cultural se vio muy afectada yo creo que era algo mundial no solo de acá entonces había una necesidad por la circulación del libro así que bueno nos dedicamos mucho a eso pero quedamos agotados y en verdad es penoso porque dejamos de hacer otras tareas tan importantes que creo que pertenecen más a nuestro gremio más que estar organizando ferias entonces este año hicimos un giro para poder dedicarnos a estas temáticas que en verdad nos competen más y bueno nos quedamos principalmente con nuestra primavera del libro que de hecho es una feria que ahora parte ya el 6 de octubre y que bueno es una feria importante es la feria más importante de edición independiente ahora también hay otras ferias de edición independiente que están ahí surgiendo bueno que no surgiendo porque ya llevan un montón de años pero que están ahí a la pelea y que se están posicionando muy bien y que es genial porque abre los espacios en verdad no solo para la industria sino para los lectores y las lectoras y es así como bueno la furia del libro que es una feria que lleva más de 10 versiones este año hace una versión en invierno porque esta feria siempre se hacía en diciembre y alcanza y bate todos los récords de visitas alcanza 70.000 visitas en 3 días este pasado julio si mal no me equivoco así que súper bien bueno los organizadores también son socios nuestros en editoriales de Chile bueno y existen también otras ferias donde nosotros no participamos donde la edición independiente no entra como por ejemplo FAS que es el festival de autores que organiza la corporación del libro de la lectura pero que en el fondo es para sus autores y también tenemos FILSA que lo organiza la cámara chilena del libro y que muchas veces los editores independientes que vamos fuera por los altos costos que tienen los stands o también por las condiciones de la misma feria que no son apropiados para nosotros ahora si bien nos parece en general como nosotros como gremio cuando hablamos nos parece legítimo que existan distintos tipos de ferias con distintos enfoques para distintos públicos lectores estamos todos los gremios de acuerdo a que es necesario un evento común una gran feria de Chile que de hecho los dos últimos ministros ministras de cultura han prometido y es por eso que estamos ahora entrando en conversaciones y espero que ahora en nuestra próxima primadera del libro nos podamos reunir con la cabeza de todas estas entidades para conversar y ver cómo vamos a llevar a cabo esta feria en donde todos podamos trabajar y exponer lo que se está publicando a nivel nacional y bueno por último contarles un poco la importancia de la política nacional del libro que bueno es como nuestra guía de ruta y que bueno la versión anterior que correspondía al periodo del 2015 al 2020 se llamaba política nacional del libro de la lectura y ahora se llama política nacional del libro de la lectura de las bibliotecas dándole un importante énfasis en esta parte de la cadena del libro que no es comercial sino que es netamente de circulación bueno al igual que la versión anterior la política de este periodo nuevo tiene un carácter participativo y esta participación se hace a través de nueve comisiones una más que la versión anterior aquí ustedes las pueden ver género de incidencia patrimonio bibliográfico bibliotecas pueblos originarios compras públicas inclusión industria internacionalización lectura y creación y nuevos formatos que no solo incluían el libro digital sino que también otros formatos como podrían ser los fanzines podrían ser los sistemas braille etcétera ahora en qué incide directamente la política del libro en nuestra industria y en nuestro quehacer de edición independiente bueno el acceso al libro o sea esta descentralización que se está planteando desde la política es fundamental para entender el libro como un derecho para todos los seres humanos para todos los habitantes de este país independiente de donde estén que tiene mucho que ver con la circulación cómo van a circular los contenidos qué tipo de contenidos van a circular cuánto va a comprar el Estado si vamos a mostrar cosas afuera quiénes qué cosas qué autores van todo eso está marcado y delimitado un poco por esta política y bueno por último también la bibliotecía qué es lo que se está creando cómo se crea un ejemplo de esto no sé porque el año pasado por ejemplo ingresaron como nuevo formato las publicaciones experimentales dentro de la industria nacional cosa que era totalmente impensado hace 10 años atrás o 7 años atrás y bueno por último también la inversión cuánto se va a invertir cuánto se va a comprar para este programa para este otro programa qué contenidos a cuántas a quiénes va a haber una ley de cuotas por ejemplo nosotros logramos conseguir a través de la política una ley de cuotas del 60% del libre chileno cosa que era también impensada en los anteriores y bueno también ley de cuotas por género y así también por región y así vamos sumando una serie de articulaciones que van logrando esta política general del país ¿Cómo se va construyendo esta política? que es medio complicado cuando uno no entiende muy bien de estos sistemas pero no es tan difícil porque bueno acá se arman cinco ejes básicamente y dentro de estos cinco ejes o temáticas se trabajan distintas medidas que las va asumiendo un responsable entonces en una primera instancia antes de que la política es publicada se trabajaron todas estas medidas y ahí se pudieron editar se pudieron agregar cosas sacar cosas y un ejemplo fue esto que nosotros desde editoriales de Chile estaba esta medida en la dimensión probablemente de políticas públicas y estaba evaluar mecanismos de reducción del precio del libro en cualquier formato que consiguieren toda su cadena productiva modelos comerciales y distribución bueno nosotros encontramos que faltaba considerar el ecosistema local que no perjudicar ni a la calidad las publicaciones al momento de bajar los precios y que también faltaba considerar el medio ambiente lo que podía significar un impacto enorme en huella carbono y en posibles importaciones y impresiones en otras partes del mundo entonces propusimos este cambio este pequeño cambio pero que es sustancial porque al final igual está fomentando la industria local el trabajo con las imprentas locales etcétera nosotros bueno desde el gremio creemos que a través de una política de Estado se puede proteger toda la cadena del libro y así vamos a continuar trabajando de una manera colectiva como lo hemos hecho desde siempre y cooperativa y solidaria así que por eso nuestro interés está en que esta política siga avanzando porque igual nos involucra a todos muchas gracias muchas gracias María Paz bueno gracias a todos y todos los que están siguiendo esta mesa organizada dentro de Gabélica por la red H la alianza está conformada por redes lingüísticas y dentro de las redes lingüísticas está la red en castellano que hay editoriales de diferentes países de América Latina y asociaciones de diferentes países de América Latina y también hay editoriales de España y dentro de la red se organizó esta mesa para ver un poco la acción conjunta de los editores independientes como espacio de encuentro solidaridad y lucha en particular en América Latina como no se han sumado dos de los ponentes que les tocaba hablar ahora Guido Indig y Cecilia Moreno a menos que esté con otro nombre en los participantes acá dejo con la palabra a Carlos Vela editor de Perú él es licenciado en administración de empresas y diplomado en marketing digital con una especialización en políticas editoriales y proyectos cultural ha liderado varios proyectos de comunicación digital y trabajado en el sector editorial viendo temas relacionados con gestión promoción producción distribución y políticas públicas en el marco del libro y la lectura actualmente preside el consejo directivo de editorial independiente de Perú dirige Pintax empresa de comunicación digital enfocada en el ecosistema del libro la Indy distribuidora de libros de editorial independiente y desde hace diez años dirige co-dirige la editorial peruana Peso Pluma Carlos bienvenido Hola Pablo hola María Paz gracias a la alianza y al equipo de trabajo por la invitación a ver quería contarles un poquito acerca de la edición independiente desde Perú y con una mirada en América Latina entonces acá tengo algunos puntos que voy a tratar si por ahí alguno me interrumpe durante la ponencia encantado de resolver algún punto que quede ahí que quede picando para resolver cualquier consulta uno de los puntos que revisamos al armar la charla era cómo se ha logrado trabajar de manera asociativa el gremio de editoriales independientes del Perú actualmente está conformado por cerca de 50 editoriales de 12 regiones del Perú pero no siempre es fácil el gremio nació en el año 2014 estamos próximos a cumplir 10 años y cuando nació estaba conformado por si mal no recuerdo entre 13 y 14 editoriales y la inmensa mayoría eran de Lima entonces uno de los puntos que se vio necesario era descentralizar la voz de las empresas editoriales para tener representatividad no sólo de cara a la sociedad sino de cara al Estado que busca tener un interlocutor válido para conversar acerca de políticas públicas y diversos mecanismos que se pueden articular para mejorar el ecosistema del libro y la lectura es así que una de las grandes tareas del consejo directivo previo fue justamente involucrar a diversos agentes de otras provincias para que se sumen al proyecto y buscar miradas en común lo que se analizó en el pasado era que otras iniciativas de asociatividad en Perú no habían funcionado porque estaban muy centrados en la parte comercial y se dejó de lado la visión política del asunto eso trajo como consecuencia que cuando lo comercial se cayó muchas editoriales se desanimaron del proyecto y lo abandonaron o simplemente lo dejaron en stand-by entonces desde la fundación de editoriales independientes del Perú en 2014 se buscó que el brazo político sea un poco la punta de lanza sin descuidar obviamente la parte comercial pero no siendo la parte que primara por lo que acabo de comentar hace unos minutos y este punto de encuentro se le deja muy claro a las editoriales posiblemente interesadas en involucrarse o sumarse a la asociación dentro de estos puntos de encuentro a nivel político en los cuales se ha trabajado desde 2014 hay tres aristas bastante grandes una es la ley de libro si Perú tenía tiene una política de libro que se promulgó por primera vez en el año 2003 y hacia el año 2017 ya caducaba es así que se trabajó con diversos gremios para trabajar en una nueva ley de libro fortificada que reuniera a diversos agentes del sector y que reuniera variables que no estaban en el radar cuando se promulgó la ley anterior esta ley cuya punta de lanza ha sido que los libros no estén grabados con el IVA se ha ido renovando cada tres años justamente en octubre de este año en unos en dos o tres semanas se está peleando nuevamente la ampliación o la renovación de esta ley de libro y es uno de los puntos que nos ha unido en un trabajo conjunto porque nos beneficia a todos otro punto en el cual hemos coincidido es en trabajar e impulsar lo que María Paz comentaba hace unos minutos que también pasó en Chile la política nacional del libro la lectura y las bibliotecas esta se promulgó finalmente en el año dos mil veintiuno el ministerio de cultura que es el ente rector está en un proceso de difusión de esta política pero desde los gremios lo que queremos es empezar a supervisar y revisar la ejecución de la misma nos invitaron por ahí para participar en el diseño pero no en un diseño integral del documento base entonces ahora lo que toca es involucrarnos justamente en la ejecución para que los resultados se den en la práctica y no sea simplemente un documento bonito tomando en cuenta sobre todo de que es una mirada a largo plazo la que se busca para establecer una ruta no solamente para los editores sino para el ecosistema de libro y la lectura en su conjunto y un tercer punto que nos unió por llamarlo de alguna manera a las editoriales es la búsqueda de que el Estado compre libros creo que es una falencia en muchos muchos países de la región de Latinoamérica en su conjunto en Perú no se habían hecho compras de parte del Estado nunca hasta hace tres años que de la mano de la ley del libro se logró impulsar un proyecto que incluyera un fondo exclusivamente para compra de libros ¿sí? esta primera gran compra se concretó en el año 2021 y ese fondo se ha renovado los siguientes años para justamente dinamizar la cadena en su conjunto hay una serie de factores que trabajar pulir para que sea más democrática para que los distribuidores y las transnacionales no sean las únicas beneficiadas que es creo que un poco la queja de los independientes en todas partes del mundo pero es un gran paso que se ha dado y se ha dado gracias a un trabajo conjunto ¿sí? entonces esta priorización de lo político sobre lo comercial es lo que nos ha logrado unir ¿sí? tenía otro punto ah sin embargo no hemos descuidado la parte comercial relacionado con la parte comercial desde el año 2018 se sacó adelante lo que se llama la feria la independiente la feria más importante de Perú y una de las más importantes de Latinoamérica es la feria internacional del libro de Lima ¿sí? ahora en la feria internacional del libro de Lima participan todos los agentes de la cadena participan las transnacionales y las cadenas de librerías con stands enormes ¿sí? y con 30, 20, 40 novedades ¿sí? acaparando pues la atención y la prensa y y demás estructuras de de comunicación y con la independiente lo que se quería era posicionar una fecha en el calendario anual para visibilizar la edición independiente y la bibliodiversidad eh esto se trabajó desde la asociación con el ministerio de cultura quienes compraron entre comillas el speech y se convencieron de que era válida el reclamo por llamarlo de alguna manera y se trabajó en sacar esta feria adelante que se se estuvo ejecutando eh durante el mes de abril en el marco de el día de del día de libro ¿sí? hasta que llegó la pandemia y por ahí ya por temas de cronograma logísticos tuvo que moverse en el calendario pero la idea es que vuelva a posicionarse en el mes de abril y lo que busca la feria es justamente visibilizar voces no solamente de Lima sino también de regiones de Cusco de Arequipa de Puno de Juliaca de de Huancayo en el cual nosotros tenemos socios y hay una producción súper buena de literatura pero que no llega a circular porque no están conectados con las redes de librerías tanto con las independientes como las cadenas entonces para dinamizar el circuito cultural ¿sí? en el calendario anual eh se ha trabajado y no solamente en eh tener un stand común sino desde un inicio se trajeron a los editores de diversas regiones para que confluyan en Lima donde se realiza la feria y sea también un punto de encuentro a nivel profesional para actualizar capacidades para que hayan charlas en busca de la profesionalización y eh en eso nuevamente esto surgió en el año dos mil dieciocho eh vamos por la sexta edición y va a ser en septiembre de este año por temas nuevamente administrativos slash logísticos se ha movido y probablemente se termina ejecutando en noviembre y lo bueno de esta feria es la independiente es que cuenta con el apoyo y el financiamiento del ministerio de cultura para sacarlo adelante lo cual le da un respaldo eh institucional se lo damos nosotros como gremio ¿sí? pero un respaldo de parte del estado de que hay una problemática que resolver y ellos están también detrás de la misma para sacarlo adelante ahora esta feria que tiene como eh todos los reflectores en estas en esta en este evento anual que se realiza en Lima también tiene como hijitos ¿sí? que se han reproducido en algunas regiones del Perú es así que este año se han llevado a cabo cuatro ediciones más o se van a llevar a cabo algunas una ya se realizó en Arequipa otra se ha realizado en Cajamarca eh hay dos que se vienen que se va a realizar en Cusco en el mes de octubre y una más que se va a realizar con un stand colectivo en el marco de la feria Ricardo Palma que es la segunda feria más importante de en Perú ¿sí? eh comentaba al inicio de de mi exposición acerca del tema de la asociatividad que que se buscaba para fortalecer lo político versus lo comercial en esa línea EIP nació EIP son las siglas de eh en un inicio Editores Independientes del Perú sin embargo sobre la marcha se cambió el nombre de Editores por Editoriales Independientes del Perú María Paz también comentaba en su exposición de que hay editoriales que son entre comillas flor de un día eh por ahí hay un entusiasmo de dos o tres personas o empresas unipersonales que se autopublican o sacan uno o dos libros y después hay un letargo ¿sí? o simplemente eh responsabilidades familiares profesionales de otro tipo hacen que abandonen estos proyectos editoriales entonces algo que se buscó desde la directiva anterior era fortalecer la profesionalización y una ruta en ese sentido era hablar no de personas sino de empresas editoriales ¿sí? ahora pueden ser empresas unipersonales es una figura válida jurídicamente aquí en Perú pero le da un grado más de profesionalismo profesionalismo a la labor editorial y bueno tuvimos que hacer el trámite en registros públicos en lo que se conoce como hacienda ya todo el papeleo está en orden y se logró el cambio ¿sí? pero más allá del cambio nominal hay un porqué detrás que está relacionado nuevamente con la profesionalización de la labor editorial hablando nuevamente del tema de asociatividad hay algunas luchas que he comentado a nivel político en las cuales hemos trabajado y que se siguen trabajando ¿sí? sin embargo desde EIP también tenemos una mirada del ecosistema en su conjunto y esta asociatividad no solamente está enfocada en nosotros como editores o como editoriales sino también con nuestros pares o con los otros miembros de la cadena por ejemplo con las librerías independientes con la cámara peruana de libro con la asociación de bibliotecólogos porque hay o pueden haber puntos en común ¿sí? para que todos finalmente nos vayamos beneficiados sobre resultados concretos les pongo un ejemplo acaba de formalizarse hace poco la asociación de librerías independientes en Perú una de los puntos de trabajo que tienen ellos muy puntuales justamente nos acaban de compartir un texto relacionado está relacionado con los grandes descuentos de las librerías sobre todo de las cadenas de librerías que no les permiten competir a ellos en igualdad de condiciones ellos justamente proponen que las cadenas no puedan vender por encima de los descuentos base que las editoriales ofrecen a las librerías aquí en Perú no tenemos una ley de precio único o precio fijo como como hiciesen otros mercados y el mercado se regula solo no siempre pasa ¿sí? entonces esta problemática se ha visto expuesta siempre es visible pero expuesta y ha habido un sentido del sector de manifestarse alrededor de en la última Feria Internacional del Libro de Lima en la cual si pues tú veías las grandes cadenas con descuentos que iban en desmedro del trabajo de las librerías independientes y ellos que nos comentan como gremio de editoriales independientes es oye esto no está bien no solamente para mí que vendo libros sino también para ustedes porque desvalorizo un poco la labor de los profesionales del libro en general ¿no? y el público pues puede comprarse esa visión de de que intentan en algunos casos imponer algunas cadenas de librerías entonces hay puntos en común sobre los cuales trabajar no solamente con nuestros pares editoriales sino también con otros sectores de la cadena hace poquito hace algunas semanas hemos estado reunidos con agentes con el ministerio de economía con el ministerio de cultura para conversar sobre el proyecto de renovación de ley de libro entonces si hay puntos en los cuales podemos confluir otro de los puntos que revisaba al preparar esta charla era sobre qué se ha realizado o sea qué nos ha permitido esta asociatividad qué se ha hecho ya comenté el tema de la independiente ahora a nivel de editoriales esta asociatividad no solamente con nuestros pares en Perú sino con nuestros pares en América Latina permite algunos proyectos interesantes uno es el de las coediciones ya salgo un poquito de hablar de IP y hablar como peso pluma una de las una editorial que codirijo con dos amigos nosotros hemos logrado exportar de alguna manera autores a través de coediciones con alguna editorial de Argentina por ejemplo nosotros queremos mucho un autor que es Luis Hernández Poesía se ha publicado con Neblí Plateada una editorial de Argentina con Alto Pogo también hicimos una coedición para un autor novel peruano ya como Roncagliolo publicarlo allá e hicimos lo que se conoce como este intercambio de figuritas yo te cedo un autor entre comillas para que tú lo posiciones en un mercado que conoces al cual a mí como editorial peruana me va a ser muy difícil escalar hasta allá o me va a tomar mucho tiempo y hacemos lo mismo del otro lado nosotros en Perú publicamos Los enfermos de Natalia Rosenblum una novela bastante buena que nada permitió que se pueda leer aquí en Perú entonces parte de este intercambio este sentido de asociatividad no solamente se da a nivel gremial sino también a nivel de pares con otros países de la región el tema de asociatividad tanto local como internacional también se da para poder participar en este canal de circulación de libros alternativos que son las ferias nuevamente como peso pluma hemos participado en algunas ferias como la furia del libro uniéndonos dos o tres para compartir un espacio porque los recursos no nos daban para que solamente uno o dos podían viajar para ver la logística relacionada aquí en Perú el calendario de ferias es bastante grande sobre todo se suele tuburizar en esta última parte del año y no todos podemos estar en todos lados entonces algunas editoriales más afines se juntan para que una las represente en algún lugar en específico y así se logra un circuito tanto comercial como cultural pero también económico a través de sinergias que se generan entre las empresas editoriales luego actualmente en IPE como les comentaba en un inicio somos cerca de 50 editoriales y de las mismas algunas están más enfocadas en literatura infantil y juvenil otras están más enfocadas en lenguas originarias otra en narrativa otra en poesía y de acuerdo a afinidades pues también hay un intercambio para proyectos en común entonces por ejemplo hace poco con una editorial de literatura infantil había una necesidad por imprimir fuera porque el precio del papel aquí en Perú como en otros lugares de la región estaba por las nubes e imprimir libros infantiles en tapadura color era sumamente caro y había una necesidad específica para hacerlo fuera es así que hicimos nos reunimos para lo que se conoce como consolidación de carga imprimir fuera y que los costos logísticos y de aduanaje desabanaje traslado en barco sean más económicos entonces no todo es a nivel marca gremio de editoriales de Perú sino también las mismas editoriales generan sinergias al encontrar puntos en común para sacar proyectos adelante una de las de las palabras que me que me que me llamó la atención dentro de la charla era el tema de de la lucha ¿sí? de la lucha este y y con esto cierro Pablo es que los libros que publicamos nos permiten tener un lugar de enunciación para decir algo ¿sí? en diversas lenguas y desde desde donde estamos tanto a nivel político social económico cultural a veces con denuncia a veces simplemente para contar algo y eso a través de la asociatividad se ve potenciado nada con eso quería cerrar gracias Carlos como la palabra un minuto para bueno anunciarles que Cecilia está se ha unido a la reunión y pedirle disculpas porque creo que hubo una confusión sobre la fecha que hizo que que no estaba al inicio así que bienvenida Cecilia y gracias por unirte a a nosotros nosotras bueno muchas gracias Cecilia por sumarte ahora te te presento y cedo la palabra gracias en ese sentido también Mariam bueno Cecilia Moreno es una editora y productora cultural que ha formado parte de las comunidades editoriales independientes de la ciudad de México desde el año 2011 primero con ediciones de educación y cultura y ahora con su segunda empresa cóctel producciones culturales con la que extiende su interés a la producción y promoción de otras artes desde y más allá de los libros queda entonces con la palabra para cerrar esta primera vuelta Cecilia Moreno me dice por whatsapp que tiene que no logra conectar o sea tiene problemas con el con micrófono y imagen si dice que no puede prender el micrófono ni la cámara y que necesita permiso pero yo no puedo aunque estoy organizando la se suma ahora Guido Indy hola hola Guido si quieren mientras para Cecilia a lo mejor una solución es apagar y partir de que apague y se conecte nuevamente a veces a veces resuelve el problema pero a veces a lo mejor puede tomar la palabra Guido y después que pase Cecilia bueno presento brevemente a Guido que era uno de los cuatro exponentes de la mesa Guido Indy es editor y librero desde 1989 editado más de 800 títulos la mayoría con el sello La Marca Editora que fundó el año 1992 otro otro bajo los sellos interzona factotum y asunto impreso ediciones que también él dirige dedica aparte su tiempo al sector del libro y en particular a la edición independiente colaborando con la alianza con la cámara argentina del libro la fundación del libro e impulsando el asociativismo de editores independientes en la Argentina y bueno miembro de hace muchos muchos años también de la alianza editor independiente queda con la palabra Guido para quedan entonces dos voces para cerrar esta primera vuelta tratar de no ser más de 10 minutos que alcancemos después hacer una ronda de preguntas bueno ¿cómo están? ¿se escucha? sí disculpen estoy entrando un poco tarde estaba convencido que nos reuníamos mañana gracias Mariela por avisarme que nos reunimos hoy y como yo pensé que nos reuníamos mañana hoy a la tarde iba a escribir lo que un poco las ideas que iba a conversar con ustedes hoy pero las voy a tener que inventar ahora igual uno se repite siempre lo importante es que cambien las audiencias ¿no? me voy a salir del contraluz para el bien de todos ustedes gracias entonces esta charla se llama la edición independiente espacio de encuentro de solidaridad y de lucha en América Latina pero antes cuando me invitaron se iba a llamar distinto incluso creo que es el nombre del link quedó ahí como un registro y el nombre anterior era el papel cultural social y político de la edición independiente entonces a mí me gustaban esas cinco palabras y trabajar sobre esas cinco palabras papel cultural social y político la edición independiente no porque uno está siempre explicando que es la edición independiente pero en este ámbito me parece que eso huelga todos sabemos de que estamos hablando entonces voy a empezar por la primera papel y llegamos al momento del papel quien más quien menos en cada uno de nuestros países estamos con una crisis del papel el papel que después de los contenidos es nuestro principal insumo porque si bien la alianza viene trabajando hace años con su laboratorio digital y todos tenemos algún compromiso mayor o menor con la edición digital la edición electrónica hoy para todos nosotros creo que debemos coincidir después de los contenidos el principal insumo es el papel seguimos haciendo libros de papel y el papel que es un commodity que aumenta más que el dólar incluso como commodity aumenta muchísimo y tiene escasez y precios que se han desvirtuado completamente posiblemente en los últimos años y con la pandemia el uso del papel se desvió de sus usos tradicionales como el libro hacia otras industrias como el packaging para envíos no solo de Amazon y Mercado Libre sino de todos los vendedores donde los usuarios compran por internet y llegan en paquetes de cartón que luego se tiran así que esto nos presenta algunas cuestiones ecológicas que también en la alianza estamos intentando atender y mismo en Babélica hay mesas sobre esta temática en el caso argentino es especialmente grave hay un oligopolio de fabricación de papel y prácticamente el papel importado que llega es inaccesible así que la tenemos muy complicada la segunda palabra era cultural y si bien todos más o menos sabemos lo que es editor independiente la palabra cultural tiene acá un peso muy especial porque si bien uno digamos sin llegar al extremo de considerar todo es cultura digamos hay muchos editores que hacen libros sobre temáticas específicas a veces prácticas científicas médicas hobbies todo es cultura no hay duda pero creo que también tenemos que ajustar un poquito a qué nos referimos con lo cultural lo cultural creo que a veces está englobado en unos pocos géneros lo literario la narrativa la poesía el ensayo hay como temas específicos de la que en los que pensamos cuando pensamos en un editor independiente con los que queremos establecer un contacto un diálogo muchas veces cuando nos agrupamos nos asociamos esos límites quedan un poco más difusos no está mal porque uno se asocia con personas y con otros editores que vienen de otros orígenes y con otros intereses pero tratamos de establecer un perfil más de una preocupación hacia la cultura acá hay dos palabras que son social y político social político entendemos que el libro tiene un rol social importante a veces siento siempre que tengo la sensación de que en Chile Paulo y sus colegas están pensando un pasito adelante del resto de los mortales editores latinoamericanos sobre estas temáticas sobre el rol social que tiene el libro hay muchas de las cosas que uno va incorporando al discurso que los escuchó primero en reflexiones que se hicieron en Chile y que van quedando en documentos que redactan desde editores de Chile o desde el plan de lectura que llevo años también de construcción social y la palabra política que es un tema que me parece también en francés se dice engage como compromiso político es una palabra que también en inglés se usa en las redes sociales uno está buscando cuál es el engagement por eso se mezclan las lenguas que tiene el público con uno pero acá es muy importante el compromiso político que tenemos los editores con nuestra sociedad con la política de nuestros países que eso es algo que siento y que me gustaría que podamos reflexionar entre todos y después cuando hay una etapa de preguntas que podamos cuestionarnos entre todos si no es como yo tengo la sensación que ha cambiado que en los años en que nos empezamos a reunir en la alianza de editores independientes el grupo de editores tenía un compromiso político mucho más pronunciado que el que se da hoy en día entre los más jóvenes editores independientes entre los que se van acercando a la alianza o los editores en general los que se acercan a la alianza yo siento que sí tienen algún tipo de compromiso de interés por los demás un poquito más allá de sus propios proyectos pero lo que noto es que en latinoamérica en argentina en particular la edición independiente creció exponencialmente en los últimos 10-15 años maravillosamente uno mira catálogos impensados hace 20 años cuando sentimos que teníamos que reunirnos alrededor de una alianza pero sin ese compromiso político sin ese compromiso por trabajar juntos por juntarnos a pensar sobre nuestra actividad y eran 5 palabras la última palabra es y porque era el papel cultural social y político y la palabra y es muy importante acá porque de alguna manera reúne a todas las demás y me parece que no no nos sirve mucho pensar la dimensión social de la actividad sino hasta el compromiso político o cualquiera de estas por separado así que bueno esta sería como mi primera intervención Pablo si te parece bien y no me pase de los minutos muchas gracias Guido queda entonces con la palabra para cerrar esta primera vuelta Cecilia Moreno que ya presenté espero que ahora no tengas problema para el audio y la imagen hola buenos días creo que ya lo logré una disculpa por los tropezones pero tenía yo por ahí que la charla era mañana entonces me han agarrado un poco desprevenida bueno pues yo que les puedo contar de la experiencia editorial que he tenido yo en la Ciudad de México en México en general en Puebla y en la Ciudad de México pues nosotros comenzamos con una editorial enfocada sobre todo en ciencias sociales y humanidades en temas que nos interesaban de economía de historia sobre todo porque somos una familia de historiadores y también de literatura ha sido siempre un camino difícil difícil en el momento en el que nos liamos mucho con universidades por ejemplo y el apoyo se ha ido quitando cada vez más y ya no es un modelo tan viable económicamente el participar el estar coeditando con instituciones públicas cada vez hay que poner no solo el trabajo sino también una inversión económica para realizarlo pues de las experiencias que hemos tenido lo que yo veo en mi país es que es un país verdaderamente diverso en el tema editorial somos un país muy grande y hay editoriales independientes en casi cada uno de los estados en la feria del libro independiente que hemos hecho durante ya muchos años pues hemos calculado primero empezamos cincuenta luego ya setenta tantas y siempre se quedan fuera así que eso solo nos dice que hay muchísimo muchísimo editor ahí afuera ¿no? nosotros sí contamos con una ley de precio único del libro que no siempre se implementa sobre todo por las grandes cadenas lo que yo veo es que no hay como castigarles ¿no? en dado caso de que violen esto y muchas veces ponen descuentos antes de que sea ¿no? actualmente se subió por ejemplo de dieciocho meses a treinta y seis la duración del precio único del libro pero sí me parece que las que más respetan esto son las librerías independientes ¿no? por otro lado pues son mercados muy distintos los de las grandes cadenas a las de las librerías independientes como también es un mercado distinto un poco el del editor independiente al del editor comercial ¿no? hay ciertos nichos de mercado que se atienden mejor por ejemplo vendiendo librerías independientes aunque son chiquitas y tienen un público pequeño tu libro a tu libro a tus libros les va mejor ahí ¿no? hemos hecho también muchísimos esfuerzos gracias también a la alianza internacional de asociarnos nosotros mismos y hace muchos años mis colegas hicieron la alianza editoriales mexicanas independientes a la que yo me sumé en dos mil once y desde entonces hemos estado trabajando existen otros intentos de asociación también en México por parte de editores pero también se van desgranando ¿no? o sea es muy difícil lo que yo veo es que es muy difícil tomar esta tomar una como postura social política si quieres para todos porque hay muchas cabezas distintas muchas mentes diferentes que piensan algunos son más de izquierda otros pueden ser no tanto entonces eso de repente complica no sólo no sólo la posición sino también coordinarnos en tiempo en asambleas en un poco de repente las cosas con tanta gente se sale de control entonces los esfuerzos asociativos que ha habido son pocos la EMI es uno muy importante que ha durado mucho tiempo y la red de editores independientes me parece que se llamaba que hicieron otra otra paralela pero no no termina nunca por por cuajar son esfuerzos que se desgastan un poco con el tiempo con que no entren editores nuevos y lo que yo he visto es que sobre todo como a generaciones más jóvenes como la mía si quieren no les interesa asociarse no les interesa ser parte como de un gremio con una en una asociación porque también es trabajo que hacer y el editor independiente tiene mucho trabajo en México nosotros hacemos todo o sea absolutamente todo desde toda la cadena del libro pasa por los ojos del editor y los jóvenes que se meten al mundo del libro les pasa lo mismo entonces es abrumante sacar dinero para hacer libros yo ahora cerré la editorial la primera editorial que tuve con mi familia justamente como por estos predicamentos tanto económicos y es muy difícil enderezar un barco sin un capital fuerte digamos de dinero y abrí otra empresa que es una productora cultural con la que básicamente hago muchísimas cosas en torno a la cultura producción de eventos de exposiciones etcétera y eso me da para hacer mis libros porque el libro sigue siendo caro y ahora cada vez crecemos más en productos de salida es el libro impreso el libro electrónico ahora es el audiolibro y cada uno tiene su lugar su mercado su espacio su precio y su costo para realizar entonces me parece que en temas de asociación pues los editores independientes al ser digamos una empresa de pocas personas se abruman con el trabajo que ya es de por sí ser editor y el digamos la segunda tanda de trabajo que sería trabajar en asociación trabajar en en comunidad ya no les queda tiempo o no les interesa o les cuesta mucho trabajo pues seguir con ello ¿no? eso es lo que yo veo por ejemplo ahorita en la edición independiente mexicana pero lo que sí veo es que hay muchísimas editoriales de muchísimas cosas para muchísimos lectores distintos que están haciendo unos excelentes libros yo sí creo que los mejores libros que hay en México son los que vienen de la edición independiente tanto físicamente en estética como en contenido son invaluables ¿no? tal vez solo podríamos dejar un poco de lado la edición académica porque son las universidades que tienen a los universitarios pero lo que es ficción no ficción que no sea digamos del corte académico sí creo que son las editoriales independientes las que están dando la mayor propuesta en este país por ahí lo dejo ahora muchas gracias Cecilia quienes tienen algunas dudas algunas preguntas podrían mandarlas por el chat o levantar la mano y bueno todavía nos queda un ratito para hacerla no quiero mientras tanto que llegan algunas preguntas destacar bueno agradecer primero porque hubo una confusión claramente en la fecha y agradecer quienes se sumaron pese a que no lo tenían planificado para hoy día a Cecilia y Guido y hubo una confusión entre 2021 destacar que este espacio que pese a haber diferentes realidades en cada país a niveles de asociatividad a niveles de trabajo conjunto a niveles de historial mismo desde el mundo del libro hay prácticas que se repiten y que son ejemplos como de de trabajo conjunto evidentemente la feria evidentemente el tema de las políticas públicas en China en particular la política nacional del libro de lectura que fue una claramente una bandera de la asociación y hoy día en realidad gracias al trabajo de editoriales de Chile las codiciones que mencionaba Carlos porque hay trabajo en los países y entre los países y hay cientos de codiciones cruzadas entre trabajos entre editoriales de la alianza editorial independiente y codiciones muchas veces en la misma lengua y si varias editoriales del continente o con España publican un mismo libro cada uno bajo su sello bajo su colección o ediciones entre diferentes lenguas mañana tenemos una mesa a la cual las y los invito con Bandana Chiva una notable mujer ecofeminista una trayectoria increíble que viene de publicar sus memorias primero en inglés en India pero ahora va a ser publicada por muchas editoriales de la alianza en muchas lenguas entre ellas varias latinoamericanas y va a tener una mesa donde la vamos a entrevistar y contar un poco de su experiencia su mirada ella es embajadora además de la alianza editorial independiente una editora muy vinculada relacionada con y apostando en total coherencia en el que se dice y en el donde se dice con la edición independiente y no con las multinacionales no sé si hay algunos que tienen alguna alguna pregunta que hacer por lo menos Nayeli Sánchez dice que sería interesante comentar para Cecilia comentar sobre el acceso a la editorial independiente a las ferias en México para que se contraste con lo platicado para Chile Perú igual Guido digamos muy bien como tal vez no llegué a esa parte de la plática me perdí un poco bueno el acceso a las ferias es un justo ahora me metieron a un grupo de editores en el que mandamos convocatorias y cosas y en verdad es un tema o sea nosotros hicimos durante muchos años la feria libre independiente y si sabemos también que del lado de la organización es muy complejo coordinar un evento grande con eventos con que metan los libros a un lugar que todo esté en orden es muy complejo pero si vemos por ejemplo lo que yo veo ahora en la feria del Zócalo que lo que está que hay una gran desorganización por parte de los organizadores a la hora de hacer ferias por no mencionar los costos los costos de las mismas muchos de nosotros hacemos un gran esfuerzo para ir a Guadalajara yo de plano dejé de ir a Guadalajara cuando empezó la pandemia y no he podido volver no es un lugar que donde venda donde pueda yo deja tú vender o vender algunos derechos cuesta mucho trabajo cuesta mucho dinero o como realizar esas actividades existen otras ferias también de las universidades empezaron a salir mucho en pandemia las ferias ¿cómo se llaman estas? virtuales ¿no? intentamos de todo en algunas se vendió un poco más en otras menos pero nuevamente era lo mismo es un gran esfuerzo económico y de trabajo o sea de tiempo laboral para vender dos libros ¿no? es muy complejo o sea necesitaría uno además de la inversión que haces en el stand en el personal en la atención en llevar los libros muchísima publicidad ahora es lo que veo que pasa ¿no? si tú no le pones 500 pesos al Instagram o al Facebook o a lo que sea no pasa absolutamente nada entonces creo que son caras pues hay muy pocas ferias baratas en México pues son caras para la cantidad de libros que se vende no sé bien cuál sea el motivo de esto o sea entre que no tenemos tantos lectores en el país entre que a lo mejor no le damos tanta publicidad pagada o o que la gente realmente también esté en una economía donde comprar un libro de 500 pesos es un es costoso pues ¿no? sin embargo cuando uno hace los libros ¿no? y sumas el diseñador el pago de derechos la imprenta la distribución pues no puede uno dejarlo en menos ¿no? entonces es una gran batalla entre el poder adquisitivo de la gente de los lectores y el costo de producción y distribución de libros en México ¿no? entonces las ferias también representan un gasto muy fuerte son engorrosas ¿no? porque yo me imagino que pues no porque sean malas sino por organizar a la gente es muy es muy complicado es muy complejo y si hay mucha gente que se ha tirado también o más bien se ha decidido mejor vender en estos tianguis de libros que hacen que hace esta cosa se llama la brigada para la lectura la brigada para la lectura que hace la esposa de Paco Ignacio Taibo desde hace muchos años hacen como distintos tipos de tianguis que no son una feria per se y son un poco más baratos y la gente luego prefiere ir más a ese tipo de de eventos que a una feria ¿no? la feria es costosa hay que atenderla y no siempre se vende tan bien hay pocas ferias donde se vende en nuestra feria se vendía bastante bien pero claro porque teníamos también pues el apoyo de del fondo de cultura económica que no nada más nos daba el espacio sino que no tenías que tener personal ahí para atenderlo estaban los libreros y era más bien un trabajo de promoción que teníamos que hacer para la venta de libros y de los eventos ¿no? pero el no tener el peso de pagar una gran entrada para un stand y el no tener el peso de pagar el personal que esté ahí todo el día atendiendo ayudaba mucho a que esa feria en esa feria recolectáramos más dinero ¿no? ¿qué es un tianguis Cecilia? un tianguis es es un chiringuito ajá también le dicen tendiche Morelia es sacar una mesa a la calle o sacar un trapo a la calle a la banqueta y poner tus libros ahí ¿no? entonces claro ahora es un tianguis más no le quiero decir tianguis porque me van a decir que no es un tianguis organizado y hay una carpa que te protege y te dan mesas y tablones pero sigue siendo en la calle lo cual está bien porque la gente de a pie pasa y compra yo creo que en esos lugares se vende tal vez un poco más que en las ferias establecidas ¿no? en un lugar específico o en un lugar cerrado tianguis no sé si tengan algo así ustedes por allá deberían de comentarnos también cómo es con ustedes en Argentina no hay nada como tianguis sí de lo que dijiste me quedo con esto que creo que se une a lo que yo comentaba del increíble incremento del papel y es que hay una desrelación un corrimiento una descorrelación entre el costo de un libro y el precio de un libro nuestro coeficiente ese numerito que maravilloso con que los editores a partir del costo de imprenta calculamos el precio de etapa se ha reducido enormemente al punto de que no nuestros escandalios ya no hacen sentido no cierran deberíamos dejar de editar es insostenible el precio de venta al público cuando uno lo acomoda a lo que puede pagar el bolsillo de un argentino en el día de hoy entonces sin embargo como los costos están hechos en base a un commodity que cotiza en dólares en manos de un oligopolio esos precios siguen subiendo se nos achicó el margen los libreros siguen recibiendo su mismo descuento se distribuye el mismo descuento nosotros que quedamos en el medio si antes pretendíamos tener por decir una utilidad X de 10-12% hoy se reduce a 2 o 3 si acaso si más o menos tenemos un caso de éxito entonces eso es una gran preocupación en una época los últimos 10 años hubo una gran crecimiento en las ferias en Argentina nosotros por ejemplo participamos en una feria importante que es la feria del libro de Buenos Aires donde participamos hace casi 30 años donde es el piso más caro de las ferias en el mundo pero dura 21 días es totalmente agotador 21 días atendiendo al público más los días anteriores donde uno prepara lo que va a llevar más los posteriores donde se reacomoda más los enfermos que se producen en el camino por estrés es una feria muy larga pero vendés unos cuantos miles de ejemplares que acomodan un poco la economía de la empresa durante unos meses hay otra feria que se llama FED la feria de editores donde la consigna que son mesas más pequeñas y el editor es quien atiende que es una feria mucho dura solo 3 días o 4 días y la virtud que tiene es que en vez de pasar 1.200.000 personas que pasan paseando con sus hijos tomando helado gastando en estacionamiento y comprando libros de saldos y quizás algunos de ellos entran a mi están en la FED todos los 80.000 visitantes que van son todos lectores de mi tipo de libros y casi todos pasan por mi mesita entonces ahí en 2 o 3 días vendemos suficientes libros para sentir que nos fue muy bien y nos vamos todos muy contentos y después hay otras 30 ferias debe haber más de 100 o 200 ferias pero hay otras 30 de las que participamos activamente en algunas como con nuestro propio equipo y en otros a través de la Cámara Argentina del Libro que es una institución que organiza stands colectivos esas son ferias donde no pretendemos ganar dinero sino más o menos salir hechos entre lo que nos cuesta hacerla y las ventas que van a producir pero bueno es una política de promoción de nuestros libros ¿cuál es la diferencia? las dos cosas más importantes que pasan en una feria para mí son las siguientes una es el único lugar donde puedo poner mis libros como a mí me gustan por colección en el orden que yo quiero con las novedades adelante con los libros que le sigo dando valor un poquito más atrás pero todos juntos eso lo armo yo cuando voy mis libros van a la librería y yo entro a la librería veo uno dos tres cinco libros exhibidos el resto está de lomo perdido bajo una mesa pero en mi feria está exhibido como a mí me gusta eso es muy lindo ahí es cuando el editor siente que puede hablar lo otro que pasa es que es el único momento en que el editor se encuentra con el público que mira a ver de qué manera gira el ojo del público por las cubiertas por las tapas y dónde se detiene y por qué levanta el libro no lo levanta y además podés conversar dos o tres palabras con un lector que siempre es edificante para el editor entender cómo funciona cuando te dicen bueno pero vos para qué público estás editando no sabés bien hay como un telequia y uno dice bueno para alguien como yo para alguien como uno pero no sabés bien ahí te encontrás con el público y entonces a partir de eso podés corregir también así que las ferias me parecen una instancia muy importante si bien el canal que seguimos privilegiando es el de las librerías y lo digo en una misma frase porque a veces las ferias compiten con el librero en la feria en el mes de abril en las librerías de buenos aires se venden menos libros que en otras épocas del año y eso es porque tenemos una feria muy importante a propósito en la feria del libro de buenos aires desarrollamos un espacio que se llama nuevo barrio que está abierto a los editores independientes de latinoamérica que quieran proponerse y exhibir y en ese caso el espacio es gratuito gracias guido vamos a tener que cerrar antes de cerrar justamente la idea de poder responder a la pregunta que hacía Carlos Vela a María Paz consultaba sobre el 60% de compra del libro chileno la política nacional del libro de lectura como define el libro chileno por nacionalidad de la autora autora origen de la editorial un mix u otros con esto lamentablemente vamos a tener que cerrar cortito súper buena la pregunta Carlos porque acá nosotros también estamos preguntándonos lo mismo porque bueno también tenemos una ley del libro en donde no está definido lo que es libro y que ahora probablemente lo vayan a tocar en la política nueva de este nuevo periodo en las pasadas comisiones que tuvimos en esas nueve comisiones que nombré al menos en dos tocaron la temática justamente de la definición del libro chileno así que es muy probable que esto va a cambiar porque de momento se está considerando ICBN chileno por lo tanto igual entran ediciones extranjeras autores extranjeros y todo eso y yo agregaría porque fue un tema que se dio en la comisión de compras públicas que me tocó coordinar durante mucho tiempo e intentamos hacer una definición que incorpore ICBN y propiedad de la empresa como en Canadá que por ejemplo para acceder a fondos públicos en Canadá en el mundo de la cultura tiene que ser una empresa canadiense que más del 50% sea capital canadiense y en ese sentido deja fuera excluida a las multinacionales evidentemente como en las mesas de la política del libro participan las multinacionales se pusieron rotundamente a una salida por esa vía pero la definición del ICBN es limitada porque evidentemente incorpora como libro local la producción de las multinacionales y lo que no debería ser considerado como libro chileno propiamente tal pero es un paso para poder llegar a un acuerdo y se espera un momento mejorarla bueno agradecer a todas a todas al equipo de la alianza por el enorme trabajo por llevar adelante esta segunda pavélica a María Paz a Mercedes a Guido a que me faltó a Cecilia Cecilia me equivoqué el nombre a Carlos por participar de esta mesa y a todas y a todos los participantes los invito a seguir participando en mesas de pavélica que sigue hasta mañana en un rato más viene una lectura poética con lengua indígena convocada por una editorial peruana es decir apenas en media hora más mañana está a la misma hora que esta mesa el encuentro con bandana chiva que va a ser en castellano en inglés y en francés mañana también hay un encuentro sobre feminismo en el ámbito editorial organizada por editoriales de lengua castellana y también una mesa sobre sobre las editoriales cartoneras que también claramente esencialmente una experiencia latinoamericana y es súper interesante ver y conocer más de ese tipo de experiencias y también les invito a ver lo que se ha producido este último tiempo la alianza como anual de buenas prácticas la declaración por una edición independiente de colonial ecológica feminista libre social y solidaria el reciente que va a salir publicado o que ya salió en la bavélica que fue una producción de la red H el manual de buenas prácticas en compras públicas que fue primero se produjo justamente acá para la política nacional del libro de lectura y el glosario de la edición independiente que salió el año antes pasado que también fue un producto del trabajo colectivo de la red H un espacio tanto a nivel local de cada país como a nivel entre nuestros países de realmente trabajo conjunto y de tratar de ir cambiando las cosas empujando para que el libro vaya recuperando toda la importancia que tiene para potenciar nuestra democracia enfrentar las desigualdades y fortalecer nuestras expresiones culturales en cada uno de nuestros países se agradece nuevamente y a seguir con las próximas meses muchas gracias gracias